Música Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, super genial, hoy en ese grande chicos Gente nos encontramos en un nuevo video InfraTools, super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante, bueno, bastante interesantes Y antes de comenzar con la información del día de hoy Quiero hacer una mención pública a un suscriptor Que bueno, el día de ayer se unió a la membresía del nivel de Crackoro en el canal Y la mención es para RT Shadow Que bueno, pues se unió Cracks a la membresía Y pues aquí tienen su canal, por si gustan apoyarlo Es creador de contenido, aunque pues ya lleva más de 3 meses de sus videos Pues vayan a apoyarlo Cracks, sube contenido de Free Fire y más jueguitos por ahí, ok? Pero pues nada más gente, recuerden que si ustedes son creadores de contenido Les conviene comprar una membresía por tan solo $19 pesos mexicanos Pues ya tendrías este beneficio y otros más, ok? Pero pues nada más gente, vamos a comenzar con la información del día de hoy Y bueno, recordemos que ya el día de mañana es la nueva actualización El día de hoy el servidor ya va a estar en mantenimiento Y bueno, pues aquí tienen un cartelito, ok? Pues es el nuevo personaje, pues para que estén pendientes Y para que jueguen antes de que cierre el servidor Que abra hasta el día de mañana en la mañana Pero pues bueno Cracks Y por ende, pues sabemos que va a llegar la nueva look royal de oro De acuerdo a la agenda actual que se menciona el día jueves Pues llega la nueva oro royal Que es esa skin masculina Pues aquí están viendo un clip rápido para que la vean También vemos que es un irsex, ok? O sea, solo parecerá como que es skin masculina Pero al obtener la skin masculina Pues sirve también para femenina, ok? Es algo que casi no se estaba mencionando Pero pues hay que destacarlo Que este skin masculina pues también cuando lo obtengas Pues también se la puedes poner a un personaje femenino, ok? Pues nada gente, eso está bastante bien Pues es una look royal de oro Que la verdad está agradable, ok? Para ser look royal de oro Pues para mí no se me hace fea Creo que hasta eso está agradable Y bueno, pues bastante gente Y bueno, la siguiente novedad es sobre el dino pollo Que me han estado preguntando que cuándo va a llegar Que por qué no ha llegado Y bueno cracks, todavía no se sabe Estoy súper seguro que va a llegar Y es que por ejemplo en esta región Hace no sé cuánto, dos meses Llegó en tienda misterios, ok? Pues está el dino pollo Y pues el dino tiro, ok? El dino tiro pues ya lo hemos visto en la TAM Pero el dino pollo pues nada Nada que se manifieste, ok? Pues nada más gente A lo mejor lo pueden estar metiendo en un supermercado Es probable que así sea, ok? O algún otro evento web, ok? Y bueno gente También la siguiente novedad es sobre esta oro royal Que bueno, había llegado a Brasil ya hace tiempo Pero pues bueno, viene siendo de los FAC 4, ok? Y aquí pues lo informativo es que probablemente Cracks esté llegando una royal de este tipo Pues para la TAM, ok? Para la TAM esté llegando una royal Donde vengan los FAC 4 Pues entramos y tenemos usualmente La skin del, pues el alma Creo que se llama alma de la noche La verdad me revoló con los nombres, cracks También tenemos el tigre de la noche También tenemos ese skin masculina y la femenina Que son de cubos mágicos Y pues bastante bien, ok? Tenemos ahí otra skin que bueno, está horrible Pero pues bueno, es para relleno Y pues sí gente, o sea Estas skins del FAC 4 van a estar regresando O también puede que sea por cajitas En la tienda como llegó en una región, ok? Aquí veré si les pongo clips Si no, pues como quiera ya saben, ok? Pues la verdad es que está bastante bien Comenten si les gustaría de que llegue Las skins del FAC 4 Y bueno, también la siguiente novedad Es sobre esta skin de la Barret Que bueno, viene siendo de viajeros del tiempo De la encodera que ya estuvo Que bueno, de atributos tiene uno de daño Uno velocidad de recarga Y le quita uno velocidad de movimiento Pues aparenta ser una skin pues pasable No está fea la verdad En cuanto a la skin de atributos Creo que está pasable Y bueno, voy a que los suscriptores Algunos de ustedes me han estado preguntando Que cuándo van a meter esta skin Porque ya la había mostrado, ok? Y bueno, probablemente cuando llegue En cajas en la tienda Cuando regrese la skin de la Thompson De esta temática Pues esté llegando con esta skin De la Barret, ok? A lo mejor va a costar 35 diamantes Que es lo que normalmente cuesta Una skin que viene de Royal Armas Pues nada más gente Habrá que esperar un poquito más Cuando pues a lo mejor En este mes de Febrero O principios de Marzo Van a estar llegando, ok? Y bueno gente También sobre la skin De la Arlequín Psicopata Que bueno, también me han estado Preguntando que si va a regresar Que porque en el último evento Que estuvo Pues que era algo caro, ok? Y si crack Si va a regresar Probablemente lo estén metiendo Pues no falte mucho Para algún supermercado O alguna tienda misteriosa O algún otro evento Por ejemplo La ruleta de la suerte O ruleta del descuento Que es la que te toca Por hoy diamantes En esos eventos La van a estar metiendo Ya cuando ese skin Ya pase un poco más de moda Y salgan skins Pues más agradables Para la comunidad De Free Fire, ok? Y al igual Sobre esta skin Del paquete De pues de año nuevo Del 2019 Que igual gente Me preguntan Cuando va a regresar Y puede que igual Gente Le estén metiendo En algún evento Como supermercado Tienda misteriosa O algún otro evento Y al igual La skin femenina Que la verdad Esa skin Están muy muy agradables Pues comenten No sé si les gusta Cual les gustaba Pues nada gente Ahí lo tienen bastante bien Y bueno gente También surge La Royal Diamante Que bueno Estaría llegando Pocos días Para Brasil Que bueno Un suscriptor Bueno varios Me dijeron David Esta skin No va a llegar A Royal Diamante Va a ser otra Y es que yo Cuando les dije Puede que sea próxima No precisamente La que sigue Va a ser para nosotros Royal Diamante Pues por lo cual Va a ser esta skin femenina Que pues aquí Ya sabemos De la agenda Suenal Ok Pero pues esta Skin femenina Puede que le estén Metiendo para la TAM Como próxima No precisamente La que sigue Después de la que sigue No cracks La próxima Lucre Al Diamante Para la TAM Pues es algo Que pues todavía No sabemos Pero pues solamente Hay que esperar Ok Y al igual gente Sobre esto Que se filtraron Ya las medallas De los próximos Pases Élite Que ya los mostré Ok Para que vayan A videos anteriores Gente Que bueno Si les hacemos Suma la imagen Pues vemos ahí Que es como que Una tipo Alas O así Y otro del sombrerito Pues ya sabemos Que es temática De Alice En el país De las maravillas Si quieren ver Los pases Élite Vayan a este video Que aquí está Una captura de pantalla Para que sepan Que video es Pero pues nada más Gente Bastante bien Por esos pases Élite Y ahí lo tienen Y bueno gente La siguiente novedad Es que ya salieron Las primeras impresiones Sobre la operación De cobra Que así se va a llamar El próximo evento Que bueno Así es como lo tendríamos Ok Que va a abrir En tal hora Y tal Pues si Tal Pues si Tales horas Ok Y bueno Pues entramos Y así es como Se va a ver El evento Ok Va a haber un token Va a haber tienda de token Van a haber recompensas diarias Van a haber Pues varias cosas También tenemos ahí Monopolio Game Que al parecer Va a ser el mejor evento De esto Y bueno Vemos ahí Que hay una skin Masculina y femenina Que la verdad Están bastante buenas Ok Son como que ya Muy cibernéticas Pues es de lo que trata Operación cobra Pues la verdad Es que yo lo veo bastante Y también También tenemos Esta otra imagen Filtrada Que bueno Al parecer Estas son las recompensas Diarias Que te van a estar dando De repente Pues es oro Y recompensas Piteras Por así llamarle Verdad Pero bueno Aquí tenemos otra imagen Para que vean Las skins Pues con más detalle Pues la verdad Es que está bastante bien Ok Esta operación De cobra Pues todavía Garena No la hace oficial Pero vaya Ya es más obvio Que va a haber colaboración Y aparte Los mismos moderadores Garena Pues ya lo hicieron Oficial Ok Y hablando de esto Cracks Tenemos también Con que ya se ha filtrado Pues obviamente Pues los puños Que ya los he mostrado Pues aquí tienen Un clip rápido Para que los vean Pues ya los tenemos En mejor calidad De video Y de imagen Pues la verdad Es que está bastante bien También tendríamos La MP40 Cobra Cracks Que bueno Ahí está Y bueno Vemos que tenemos Pues las mismas Ventajas Al obtener esta Vemos que es calidad Roja Una calidad Pues muy alta En Free Fire Que es lo mismo Que tiene el Scar Y la AK Ok Los mismos efectos Los mismos emotes La misma visualización Pero pues ahorita La skin No se puede Previsualizar Ok Puede que en los próximos días O próximas horas Ya se filtre Pues la skin De la MP40 En buena calidad Y por qué digo Buena calidad Cracks Porque precisamente Si vemos Esta imagen Cracks Ya vemos Que está Filtradísima Mi hermano Así es Ya está filtrada La skin Y vemos que ahí La tiene el chico Ahí pues va Al parecer Ya va a ser Una skin De MP40 Color rojo Gente Y pues habrá que esperar Los atributos oficiales Que eso sí De plano No se han filtrado Ok Y la skin Pues lo más probable Es que sea esa Que pues está sujetando El personaje Pues nada más gente Comenten ustedes Respecto a esto Y bastante bien Y bueno Pues nada más gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Para que te den en cuenta Cada una de estas novedades El día de hoy Voy a estar en directo Cracks directo Aquí en el canal de YouTube Recuerden que se está Haciendo muy apoyado En cuanto a likes En cuanto a personas en vivo Yo voy a estar Sorteándoles al chat Pases elite O códigos de tarjetas De Google Play Para todos Ok Pero pues nada más gente Yo me retiro Espero les haya gustado Este video Infárate Suscríbanse De like Compártelo Con sus amigos Y like Para más Gracias por Chicos Y gente Bien amigos Yo soy David Quincy Crack Los quiero Demasiado Bye Bye